Buenas tardes con todos los cremas. Buenas tardes, Ingeniero. ¿Cómo están, jóvenes? Después de una semana no nos vemos. A ver. Kevin de la Sota. ¿Qué estás haciendo acá, Kevin? ¿Qué tal, Ingeniero? ¿Cómo estás? Yo pensé que ya habías terminado, que ya te habías casado, que ya... No, pero... No, pero... Próximamente, próximamente. ¿Cómo acabas? ¿Cómo? ¿Tú ya debiste se acabaron o no? No, este ciclo acabo. Cinco años. ¿A tu código? Sí, sí. Sí, voy a regresar con mi código. Todo bien. Como todo crema. Vamos a ver. Todavía no ha llegado tarde la clase. La semana pasada no ha venido. Sí, Ingeniero. Estuve en un proyecto en campo y no pude asistir. Pero ya terminamos. Sí, mapoizoso. El crema es el que viene desde el inicio. Sí, sí. Gilbertaza igual. ¿No? Sí. Bien. Un gusto. Vamos primero a saludar a cada uno, ya, para ver si los... Carlos Sanchagua. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Viniste la semana pasada? Claro, profe. Ya, muy bien. Tiene crema. Brian Ochante. Buenas tardes, profesor. ¿Ha venido la clase pasada? Sí, gracias. Brian Maldonado, ¿está? Presente, profesor. ¿Ha venido la clase pasada? Claro, profesor. Seguro, porque yo tengo mi... Mi forma de darme cuenta, si te estás durmiendo en clase, ¿no? Edwin Cusci... 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 ¿Está bien escrito? Cus... Cusci... 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 No, no, vine desde el primer día. No creo, mano, no me acuerdo. Sino que me cambió la foto porque en otro curso me están pidiendo que ponga una foto. Yo no tenía foto hasta la semana pasada. ¿Y por qué? Por eso te has peleado con el fotógrafo. Hacerte amigo del... ¡Christian Carrión! Sí, profesor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Ha venido la clase pasada? Sí, profesor. ¿Seguro, ah? Sí. Te va a crecer la nariz y mientes, ¿eh? Sí, sí, viene. Jorge Aro. Jorge Aro. Presente, profesor. ¿Ha venido la clase pasada? Sí, profesor. ¿Seguro? Mira, ¿tienes la voz de mentiroso? Sí, profesor. Sí, eres mentiroso. Ah, no sabía. ¡Franco Chunga! Presente, profesor. ¿Habla fuerte como crema? Sí. Más fuerte, no se te escuche. ¿Estás debajo de tu cama? No, el micrófono está arriba. Ah, ya. Presente, profesor. ¿Cómo estás? ¿Ha venido la clase pasada? Sí. No has venido, mano. Yo te tengo chequeado. No has venido. Encima mientes. A ver, la señorita. Caterin Hualpa. ¿Vino a la clase pasada? Buenas tardes, profesor. Sí. Ah, sí, me acuerdo que vino con su enamorado ahí que no la dejaba responder en clase. A ver, nuestro amigo Mauricio Romero. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? ¿Ha venido a clase? Sí, profesor. ¿La semana pasada? Sí, profesor. ¿Seguro? Sí, sí. Ya. Tomás Rivadeneira. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? ¿Eres crema? Claro, claro. No, mano. Esa respuesta es de conformista. No, para nada. Usted es de Unión Minas, creo. A ver, César Navarro. ¿Me sigues tú en todos los cursos, César? Claro, ingeniero, sí. Con tal que trabajes, no hay problema, mano. A ver, señor Cajas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Bien, gracias. A ver, Henry Medina. Buenos días, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Has almorzado? ¿Qué cosa has almorzado hoy día, Henry? ¿Ha almorzado un piso de pollo, creo? No sé. Como que no sabes lo que te metes al estómago. No puede ser, profesor. No como, hermano. No puede ser. Tienes que mirar, por lo menos. Como buen peruano, profesor. No, de repente comes con cubierto y todo. Y el cubierto ya está incluido. ¿Cómo estás? Bien, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, profesor? Nuestro amigo, Jack Ancales, y vino, y Saury Ordóñez, y vino, José Miguel Martínez. Martínez, ¿estás o no estás? Sí, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Ha venido la clase? Habla fuerte. Habla fuerte, como si estuvieras. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí. Y, por último, Juan José Moreno. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Has venido a clase la semana pasada? Sí, profesor. Tuve algunos problemas de internet, pero sí estaba presente. Bien. ¿Cómo están, jóvenes? Yo estoy contento de verlos, de saber que están bien, y lógicamente con los cuidados del caso para que nos vaya bien en este ciclo. Traten de ser proactivos. Realmente es un curso bonito el que vamos a hacer. Somos treinta y seis oficialmente inscritos. Estoy contento porque es un curso que me apasiona. Y vengo con mucho entusiasmo a dictar las clases y compartir con ustedes el conocimiento que hubo mi experiencia como agente de aduanas. Tengo mucho interés de compartir los conocimientos con ustedes y también hacerlo de una forma práctica. Acá no es que yo repito como loro un texto está de un artículo y eso es aprendizaje. No, reitero lo que dije en la primera semana. Este curso es intensivo. Si ustedes vienen un día y después aparecen en dos semanas, van a estar perdidos en el espacio. Yo desde el primer día de clase he entregado material amplio, amplio. Y van a ver que se está usando mucho ese material. No es cuestión de tener el material, sino entenderlo. No es cuestión de entenderlo. Para entenderlo, uno puede escuchar y ya está. Pero no, tienes que ponerlo en práctica. Y para ponerlo en práctica, tienes que hacerlo. Y ese es el concepto de la metodología activa. Donde tienes que trabajar. Vamos a organizarnos para los nuevos. Se incorpora la dinámica de tres elementos. Tenemos el, voy a presentar en pantalla, porque todo esto está. Y no es solamente que yo hable, sino que ustedes lo vean. Primero tenemos un material que es Google Classroom. Este material está detallado y están cada uno de ustedes inscritos. Nilton, Casimiro, no me ha respondido. Después, ¿quién más falta? José Martínez, tampoco ha respondido. Señorita Yasauri Ordóñez, ¿por qué no ha respondido? Ingeniero, la prueba de entrada sí lo llegué a responder. No, a ver. Seguramente no en la fecha indicada en la que realizó el fin. No, pero aquí está. Lo que está en gris quiere decir lo que no ha respondido. ¿Ves? Ya, pero ingeniero. No, aquí está en gris. Aquí lo que está en negritas, como Brian o Sergio, sí han aceptado. Como ve, todavía usted sigue siendo aliancista. Sí, sí, ingeniero. Voy a corregirlo. Sí, por favor, dígale a su enamorado que le ayude. Steven Ramos, igual. Los demás ya están. Entonces, la mayoría ya está inscrito y van a la opción trabajos y ahí está el material. Ya hemos avanzado la semana uno. Todos tienen que en este momento ingresar acá y llenar su formulario de asistencia. A ver. Un minuto para llenar su formulario. Profesor, no sé llenar porque soy aliancista. Ya, te voy a dar el enlace y además no puedo hacer ya. Lo voy a poner en la opción chat. Es el único profesor que los ayuda. ¿Está bien? En la opción chat. Ahí está el enlace en el chat del formulario de asistencia. Todas las clases tienen que hacerlo. ¿Está bien? Eso es en relación al material. Bien. Entonces, si seguimos con el trabajo, tenemos acá la semana dos. Semana dos. Está todas las actividades que vamos a ver. Felizmente, que todavía no lo han borrado, el último video del ciclo pasado, relacionado a la semana dos. Aquí está el video. Lo estaba revisando el día de hoy. Ahí aparezco con mi voz de barítono. Y pueden ver toda la sesión que vamos a hacer. También vamos a dejar una actividad. ¿Qué consiste la actividad? Vamos a dejarlo en suspenso. Y aquí está lo que vamos a hacer con el jambuar. Es importante, jóvenes, que entiendan que el curso es difícil ponerlo en un libro. Porque hay muchos cambios que se dan periódicamente en el comercio internacional. Y yo he tratado de desarrollar un método que lo voy dando por etapas. Por ejemplo, hemos dicho que existe un criterio conservador en todo lo que es aduanas. Todo lo que sale o entra al país tiene que entrar por una aduana. Si no entra por una aduana, se llama... ¿Cómo se llama el caso de entrar un producto que no entra por una aduana? Se llama... Contrabando. Contrabando. ¿Está bien? Y eso está penado. Bueno, el Perú, así como todos los países del mundo, tiene que controlar sus aduanas. Porque son los lugares de paso. Puede ser en la frontera, puede ser en el aeropuerto, puede ser en los puertos. Puede ser en las zonas altoandinas, como el lago Titicaca, que es la Custre. O terrestres también. Pasar la frontera por Chile. O por Bolivia, o por Ecuador, ¿no? Entonces, tenemos ríos también, ¿no? Entonces, hay diferentes medios que uno tiene que registrar por la aduana. Porque si no, se considera contrabando. Eso no es algo que el Perú lo impone. Si no, es la regulación a nivel internacional. Que lo establece la Organización Mundial de Comercio. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que empezó por desregulaciones en el comercio internacional, principalmente Alemania y sus países similares, como Italia, tenían diferentes problemas en las ventas al exterior con los ingleses y los franceses. Tenían diferentes tarifas, no había un estándar. Tenían problemas. Y así se genera el cultivo de la Segunda Guerra Mundial, que fue algo parecido que lo que generó la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de esa experiencia, se crearon mecanismos para evitar que se vuelvan a repetir estos problemas. Uno de los mecanismos es el crear el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, establecimiento de normas estándar. Y creció lo que es las partidas arancelarias, y cómo viene la tecnología, la modernización de los puertos, de las aduanas, y una serie de tecnologías que van atadas a lo que es, algo lo vimos en la clase pasada. Por ejemplo, las partidas arancelarias, es como el DNI para cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, tengo un DNI, pero hay en el Perú, José Alberto Villanueva Herrera, siete personas, pero los siete, que tenemos el mismo nombre y apellidos, tenemos DNI diferente. Entonces, el DNI es la personalización. Igual, puede haber dos productos que tienen jabón, o que tienen, por ejemplo, un producto como chocolate, ¿no? Pero tienen diferente partida, porque no es el mismo producto. Una cosa es cacao, otra cosa es chocolate de leche, chocolate bitter, o crema de chocolate, aceite de chocolate, ¿no? Entonces, se parecen, pero no tienen la misma partida. ¿Cuáles son los criterios para hacer la partida? Aquí ya es la técnica, ¿no? La merciología, el arte de los, la característica de los materiales, y la, eh, elementos de las regulaciones de qué es un producto, ¿no? Que es diferente a lo que hemos aprendido en la universidad, ¿no? Producto es aquel bien, producto de generar una serie de procesos, entra un insumo, y después de los procesos sale el producto final, que es llamado producto, y ese producto se vende a un precio. Eso es para fines de lo que sabemos, pero desde el punto de vista comercial, lo que entra y sale son mercancías. ¿Y qué es una mercancía? La denominación la define en el origen, ¿no? ¿De dónde viene? Y normalmente el origen es por su origen o por su, digamos, su origen o por su uso. Si es por su origen, por ejemplo, la palta, ¿no? El origen es un fruto, y como fruto se conoce como palta, pero a nivel internacional su nombre normal es aguacate. Pero así no lo llamamos, sino con una partida arancelaria. Existen partidas arancelarias clasificadas por productos básicos, que son de origen vegetal, de origen mineral, de origen animal. Pero también hay productos que se manufacturan con esto, ¿no? Por ejemplo, hacer crema de palta. Tiene palta la crema, pero también puede tener algunos saborizantes, puede tener un poco de sal, qué sé yo, puede tener alguna textura que le da, pues, mayor conservación en el tiempo, ¿no? Entonces, ya no es la palta, sino tiene otro, es por su uso, se usa como crema. Entonces, tenemos dos denominaciones por su uso o por su origen. Entonces, eso es desde el punto de vista práctico. Pero desde el punto de vista de regulaciones, hay todo un reglamento que... digamos, denominación, cada una de ellas, ¿no? Todo eso vamos a ver. Eso es solamente en partida. ¿Por qué es importante comenzar por partida? Primero, porque es la individualización del producto o la mercancía que transita por una aduana. Segundo, que debemos ver, es la ficha técnica. Estoy haciendo un resumen de lo que vamos a ver para comenzar. ¿Qué es una ficha técnica? Ya es algo, como su nombre lo dice, algo que lo puedan entender y de facilidad. En esa ficha técnica va a estar la partida, va a estar una foto del producto, va a estar su denominación de origen, que puede ser, como dije, puede ser palta, aguacate, puede ser su... En la foto está indicando si viene con envase, qué tipo de empaque, qué tipo de presentación. También algunas normas que es bueno que conozcan, que es lo siguiente. Jóvenes, escúcheme, cuando ustedes van y hacen un trámite y como consecuencia de ese trámite reciben el servicio, por ejemplo, van a hacer, obtener su DNI. Entonces, terminan de hacer el trámite, hacen su cola, pagan sus derechos, pasa unos días y le entregan su DNI. Entonces, el DNI viene a ser, en el caso que voy a explicar de la ficha técnica, viene a ser que para ser denominado ficha técnica o para ser denominado DNI, tiene que tener una foto del DNI, tiene que tener sus nombres, tiene que tener su número, tiene que ser de un color, tiene que ser de un tamaño, tiene que tener algunas características previamente definidas para denominarse DNI, y que te pertenece. Igualmente, es la ficha técnica de un producto, debe tener algunas características, como estoy describiendo, tiene que tener la partida arancelaria, tiene que tener una foto del producto, tiene que tener su nombre original, tiene que tener, perdón, característica de carácter técnico, que puede ser, digamos, líquido, sólido, de olor, sabor, o algunas cosas de detalle que es bueno precisar sobre ese producto. Pero adicionalmente, que eso son características del producto, también debe decirse un elemento que no está en el producto, pero que tiene que ver las condiciones que debe cumplir. Me refiero a las condiciones de no arancelarias. Por ejemplo, yo compro un pasaje, me voy a Santiago, entonces voy a la agencia, me emite el pasaje, entonces tengo un derecho para viajar, ¿está bien? O sea, es como la ficha técnica, tengo las características, tengo un voucher, tengo derecho para viajar, ya está pagado, pero la empresa que me vendió cumplió su labor, ¿no? Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque tengo que pasar por el aeropuerto, por la aduana, antes de subir al avión, tengo que declarar si llevo más de 10 mil dólares. Si llevo más de 10 mil dólares, estoy haciendo contrabando, está prohibido sacar moneda. Ahora, si llevo un, ¿cómo se llama? Un producto que está prohibido en mi maleta, me lo confisca. No me piden permiso, se quedan. Entonces, eso no estaba en el boleto cuando yo hablé con la gente, ¿no? Si no, esas son las normas no arancelarias, que no está en el convenio que tú haces con el cliente que te va a comprar, sino que el país al cual vas a entrar te exige. En otras palabras, son dos clientes cuando tú vendes. Uno es el cliente que te va a comprar y el otro es el país destino que va a tomarte controles para que ingrese ese producto por su aduana. Eso me refiero a las características no arancelarias. Y hay que tenerlas en cuenta. Porque si solamente tienes en cuenta lo que te pide el cliente, de repente tu mercancía no pasa por la aduana. Ese es un elemento importante a tener en cuenta. La ficha técnica es importante. Estamos hablando de dos. ¿Sí? ¿Habla? ¿Alguna pregunta? ¿La ficha técnica también tiene que ir a esas condiciones no arancelarias o es lo que se debe tomar en cuenta? No. Debe ir información relevante de las no arancelarias. Por ejemplo, si tiene denominación de origen, si hay acuerdo comercial con el país destino, si hay algunas restricciones, digamos, de alguna norma, JALALAT o normas de envase que el país destino para este tipo de producto exige. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, eso vamos a aclarar. Estoy haciendo un resumen de lo que voy a ver el día de hoy. Entonces, para determinar un producto para un país destino, tengo que tener en cuenta primero la partida ancillaria. Segundo, la ficha técnica. Tercero, que tengo que tener en cuenta, es el país destino. Algo de eso avanzamos la clase pasada. El PDM. A ver, el señor... A ver, vamos a ver si vino. Dice que vino. A ver, Anthony Quispe. ¿Estás? Anthony Quispe. A ver, el señor... La señorita Yasauri Carolín Ordóñez. ¿Está? Ingeniero, aquí estoy. Ya. Muy bien. Vamos a ver si está respondiendo a la pregunta. Estamos explicando que vimos que algo de eso, el PDM. ¿Qué es PDM? No lo sé, ingeniero. ¿Alguien sabe de los presentes? ¿Qué era el PDM? El Plan de Desarrollo y Mercado. Así es. El Plan de Desarrollo y Mercado. ¿Quién? Dame tu nombre. Ancay, ingeniero. Ah, muy bien. El Plan de Desarrollo y Mercado. Es el tercer elemento que debemos tener para definir qué producto. ¿Por qué? Porque en el país destino, saber las costumbres y saber si hay interés por un producto que quiero exportar. Ese es el PDM. Entonces, no quiero apabullarlos más. Eso es lo que vamos a ver para comenzar el día de hoy. ¿Está bien? Entonces, miren bien, infórmense bien y pregunten, por favor. Porque el que no pregunta, como acaban de hacer, no es crema. Puedes equivocarte, porque es humano equivocarse. Pero aquel que se queda callado, teniendo alguna duda, ese sí es aliancista. Porque se va a quedar con la duda. Bueno, ¿está bien? Yo quiero, deseamos, ya van a acabar ustedes, son cursos ya finales de carrera. Más que memorizar las cosas, entender. Yo en mi vida profesional, normalmente yo no memorizo las cosas. Yo las deduzco, tengo criterios, como consecuencia del criterio, sé y puedo deducirla. Y un último caso, supongamos que no sé, por alguna razón me olvidé, pregunto, leo un libro, busco vocadores relevantes. Pero no me quedo con la duda. Eso es lo que les sugiero que hagan ustedes. Entonces, comencemos. Este link nos permite conocer lo siguiente. Primero, la ficha técnica. ¿No? Es importante entender que... Vamos a ponerlo de un color negro ya. No me gusta el color negro porque vamos a hacer... Primero, identificar un producto. Yo quiero identificar un producto. Para identificar un producto, tengo que tener la ficha técnica. Tengo que tener... Ese producto es por su uso, por su origen. Cómo se le conoce comercialmente. ¿No? Entonces, es interesante. Después, tengo que tener la ficha técnica. ¿Qué es la ficha técnica? Ya lo he dicho, sus características. Y después, conocer información del PDM. La información es muy importante que la voy a explicar en un ratito. Algo de eso hicimos la clase pasada. Entonces, con estos elementos, estos elementos de acá, podemos decir que podemos identificar el producto que se requiere vender al exterior. Pero no basta el producto. Tengo que ver los datos históricos. Tengo que ver si ese producto... Hay experiencia exportadora. Es muy importante tener experiencia exportadora. Ese es el segundo criterio que vamos a ver. El primer criterio que vimos la semana pasada es el criterio conservador. Por eso acá lo resalto. Criterio conservador. ¿No es cierto? Este es un criterio que debemos ver siempre. Y el otro criterio que estamos mencionando es el criterio que tenemos que tener que haya experiencia exportadora. Jóvenes. Entonces, esta parte del curso no es emprendimiento. Yo no estoy enseñando un curso de emprendimiento. Vamos a ver si yo mezclo un producto A con un producto B. Me sale un producto que podría exportarse y voy a hacer el intento de ver si lo puedo vender en el mercado del exterior. Eso no vamos a hacer acá. Y si piensas eso, cámbiate de curso. Estás equivocado. Aquí vamos a exportar cosas que ya tienen experiencia exportadora. Eso que indica que no es emprendimiento. Hay que aclarar. Entonces, si hay experiencia exportadora es que ya se hizo en otros países o en el Perú. Se exporta, se produce y se vende de mercado a mercado. No estamos hablando de productos nuevos que nunca se han exportado y que vamos a ver. Vamos a ver el intento y qué sé yo. De eso no estamos hablando. Esto no es este curso. ¿Está bien? Entonces, aclaremos. Experiencia exportadora. ¿Cómo sé si hay experiencia exportadora? Sabiendo si hay volúmenes que se exportan. Entonces, eso es algo importante. ¿Y cómo sé? Usando esto, el LATEC. LATEC es una base que integra mucha información de SUNAT, de PROMPERÚ. Porque esto es un trabajo hecho por, yo he tenido la suerte de ser asesor de un muchacho que ha participado en todo este software que se generó, ¿no? Y que yo fui su asesor de la tesis. Entonces, el tema pasa porque todos estos elementos están relacionados para hacer un análisis cuantitativo. ¿Está bien? Y un análisis cualitativo. Que vamos a hacerlo por etapas. Ahorita no puedo hacer todo porque me quedaría corto el tiempo que tenemos de las sesiones semana a semana, ¿no? Tenemos que ir avanzando poco a poco. Pero jóvenes, les digo desde ahora, me interesa que aprendan. Y como me interesa que aprendan, yo tengo que avanzar el curso. Porque si no, pues sería algo muy superficial. Y para que avance el curso, necesito que ustedes semana a semana conozcan estos temas y los apliquen. ¿Por qué? No es por darme gusto a mí, jóvenes. Porque yo ya sé el tema. Yo no quiero que me demuestres que tú lo sabes. Si no, quiero que lo apliques. ¿Por qué? Porque en la segunda parte del curso vas a elegir otro de los productos que no vamos a ver hasta el parcial, sino uno nuevo. Y ahí por grupo tienes que, cada miembro del grupo tiene que hacer ese plan de negocios. Y no es que uno que lo entendió es el único que lo hace y los otros que participan ponen su firma. No. ¿Por qué? Porque yo te voy a tomar una evaluación presencial, haciéndote el cambio de varias variables. País destino, palet, contenedor, precio unitario, etcétera, etcétera. Y si tú no sabes hacerlo, desde ahora vas a estar frito, porque no vas a pasar. ¿Está bien? No es cuestión de que yo hago, veo, le digo al profesor que soy crema, lo ataranto y no, acá vas a caer. Mejor, te digo, desde el principio, pásate al otro curso, que le faltan profesores a ese profesor, entonces, y asegúrate siendo aliancista. Entonces, la idea es, acá este curso es, demuéstrame que sabes en la segunda parte. ¿Está bien? Bien, entonces, seguimos. Entonces, el PDM viene a ser mercados de un producto. Entonces, vamos a identificar qué mercados podría ser. Entonces, ponemos acá un enlace y ponemos PDM PromPeru. Entonces, PromPeru, PDM. Acá es un PPT, bueno, acá que dice que es el PDM, ¿no? Entonces, tenemos las regiones del Perú y tenemos una serie de información de inteligencia del mercado. Entonces, vamos a ver PDM, vamos a poner así, CISEC. CISEC. Entonces, tenemos acá un montón. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde lo tengo arreglado todo bonito para que ustedes lo vean como crema, no? Entonces, se van acá. ¿Dónde estás? A ver, a ver. Vamos acá, Live Vindas. Live Vindas. Acá voy a poner en el chat, ¿está bien? Yo estaba usando el formulario de existencia en Live Vindas. Es el mismo que en el Classroom, ¿no? Sí, señor. Ok. Listo. Acabo de poner en el chat el link del Live Vindas. Bueno, entonces, hay muchas cosas acá que yo no puedo explicar porque es tan extenso, tan amplio. Me llevaría, pues, semanas y semanas explicarlo y no creo que sea relevante porque ya le estoy dando las ideas, ¿no? Fichas técnicas, aquí está, producto está, todo lo que yo pueda hablar está. Pero, lógicamente, si no vienes a clase, vas a estar perdido. ¿Por qué? Porque los criterios los digo en clase, ¿no? Las aplicaciones las hago yo en clase. Y si tú quieres ver, anda, puedes mirar mi video que tengo en mi canal de YouTube. No te miento, ¿no? Soy crema. Tengo YouTube. No. Punto com. Slash. J-O-A-L. Y pronto van a estar las clases de la semana a semana. Del Zoom van a estar acá. ¿No? Entonces, acá tienes. ¿Dónde estás? Bueno, aquí está, creo que de frente. Aquí está. Entonces, acá tienes los videos de mis clases. ¿No? De comercio internacional. Ahí están. ¿No? La idea no es que existan las cosas, sino que lo entiendas. Y para entenderlo yo tengo que explicarte. ¿Está bien? Entonces, por eso les pido, por favor, que se organicen y dedíquenle tiempo, porque el curso es así, ¿no? Entonces, acá, veamos acá. Primero, es algo que tienen que hacer relacionado al producto. Es entender acá, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Hola. Entran acá, hola virtual. Inscríbanse, por favor. Regístrense. El Estado ha gastado un montón de plata en promover el comercio exterior. ¿No? Quer ser, es... Que el país... No. 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 Yo voy a entrar para mostrarles todo lo que hay, que es importante porque es parte de la formación de ustedes. Si ustedes mismos no aprovechan, nadie lo va a hacer mejor. Ya me llegó acá la continuación. Contraseña y restaurar. Contraseña. Me vuelven a pedir. Me voy a disculpar, pero es parte de que ustedes tienen que hacerlo. La próxima clase ustedes tienen que tener todas estas cuentas activas. Bien, miren todo lo que hay. Gratis para ustedes. Cursos disponibles de trámite de habana, gestión de aduanera, herramientas, todo gratis. Estudio de mercado. Están herramientas de sostenibilidad, identificación del operador logístico, exporta fácil, biocomercio. Entonces, si ponemos acá los cursos disponibles, promoción del producto, lo encontramos acá y hay productos variados. Promoción comercial, todo lo que debes saber y también tienes otros cursos que son buenos. Que te inscribas y hay un curso que yo le he puesto acá, ¿no? Donde le he puesto? Está por acá, creo. Le he puesto acá. Le he puesto acá. Aquí está. Este de acá. Entonces, este curso que tiene su información es completo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Ficha técnica. Aquí está la ficha técnica. ¿Qué es la ficha técnica? Es una herramienta con la que cuenta el exportador para informar de una manera estandarizada y sencilla las características técnicas. Ejemplos que debe tener una ficha técnica, identificación del producto, información técnica, información comercial y aspectos arancelarios. La ficha técnica no es un documento estático. Y aquí está la ficha técnica. Y aquí está la ficha técnica. Y aquí está lo relacionado a los cursos para aprender a exportar. Aprender exportación simuladores, número 15. Entonces, aquí está lo que es el producto, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. ¿No? Entonces, si entras acá, ya está el material, ¿no? No tengo el flash instalado. ¿Cómo hago para instalar el flash acá? Claro, no me permite. Es que no me gusta el flash. Instalar el flash a cada rato no me gusta. Ya va. Bueno, el hecho es que ustedes lo deben hacer, lo deben instalar. ¿Está bien? Entonces, el tema pasa por lo siguiente. Aquí está explicado el producto, el mercado, la empresa. Y aquí hay una serie de simuladores interesantes. Esto es importante que lo conozcan. Es un simulador de incotel, simulador, este es el late, ¿no? Este es el late. Ahorita no lo explico porque no vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo identificar un producto de exportación. Entonces, tenemos el simulador de aduanas también. Este es de Corea. Me parece que es del gobierno de Singapur. Y esto es la estructura de costo de transporte. Como ven, hay bastante información relevante. Un tema que les sugiero también, a modo de orientación para ustedes, es esto, ¿no? Entran a número uno. Todo este material lo he sacado de lo que se llama, esta empresa, se llama Connect America. Es una organización que ustedes se pueden inscribir y les da asesoría en lo que es exportación. Pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo. Es muy bueno, tiene información relevante. Y yo estoy subjunto a ella, me llega información. Y es interesante, ¿no? Podemos ahora resumir de acá, ¿no? Primero, algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, proximidad geográfica y cultural, ¿no? Cuando uno quiere exportar las barreras de idioma, es muy importante tenerlas en cuenta. Pero aparte, las barreras de idioma es el estilo de negociación. Por ejemplo, ¿no? Pongo un caso. Por ejemplo, si ustedes se van a una casa de su vecino, que nunca han entrado a esa casa, no lo conocen, menos la primera vez que van a entrar a la casa, ustedes entran con cuidado, ¿sí o no? Primero, porque no saben cómo responderán a esa persona, no saben sus costumbres, no saben las normas que hay en esa casa. Entonces, uno trata de, conservadoramente, ir de menos a más preguntando y así, ¿no? ¿Cierto? Nadie entra, pues, como una persona, como si estuviera en su casa, toca la puerta, entra allá, no le interesa lo que opina, lo que están ahí. No es así. Igual es en un país. Cuando uno va a un país, en el comercio, estoy hablando internacional, tiene formas de hacerse un negocio, tiene formas de entregar información, de conseguir, de presentar la propuesta de compra-venta. Y los estilos de negociación de los acuerdos definitivos del contrato y compra-venta cambian. No es lo mismo venderle a un cliente americano que vender a un cliente chino o un cliente chileno o un cliente colombiano. En ese sentido, vamos a ver algunas experiencias. Entonces, es interesante el aspecto cultural, el aspecto geográfico. La situación de política económica del país. Miren, jóvenes, es muy importante entender por qué el gobierno de todos los países da mucho, mucho, mucho de importancia al comercio exterior. En otras palabras, los exportadores de cualquier país son como la niña bonita de una historia, ¿no? Se les da todo y ¿por qué? En el Perú, los exportadores no pagan impuestos. Todo lo que exportas y lo que generas de beneficio de tus exportaciones no pagan impuestos. Y con el DROVAC, algunos gastos que tú haces de origen extranjero para exportar, te los reembolsa el Estado encima. ¿Por qué hace eso? Es loco, el gobierno quiere perder plata. No es así, señores. Porque los gobiernos promueven el comercio exterior en sus países porque lo que quieren es traer divisas. ¿Y cómo funcionan las divisas? Vamos a explicarles porque parece que ustedes son personas que deben conocer esto, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan las divisas? Entonces, supongamos que tenemos acá una situación siguiente, ¿no? Por ejemplo, tengo acá el Perú. ¿Está bien? Este es el Perú. Y tengo acá otro país. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, aquí tengo un producto que tiene demanda en este país. Entonces, lo demanda porque alguna ventaja tendrá ese producto. Entonces, todavía no llegó a Estados Unidos, pero está en el Perú. Obligatoriamente tiene que pasar por las aduanas. Si no pasa por las aduanas de esos países, entonces se llamaría contrabando. ¿Y qué más? Entre estos dos países hay una distancia. Entonces, se elige el transporte más conveniente. En avión, es caro. Salvo que sea una joya. Pero como es un producto que pesa y se elige, el barco. Este barco va a transportarse. Aquí ocurre lo siguiente. En esta zona, la legislación en este mar, en esta zona, no es la legislación de Perú, ni es la legislación de Estados Unidos. Si no, es la convención de Viena. Convención de Viena es la que regula los intereses, tanto del comprador como del vendedor. ¿Y cómo lo regula? Estableciendo normas en el comercio del contrato de compra y venta. Aparte de esta convención, existen las reglas generalmente aceptadas por todos los países, que es la que establece la Organización Mundial de Comercio. Y teniendo en cuenta estos dos, existen servicios complementarios. Por ejemplo, cuando uno hace una venta al exterior, este servicio complementario se llama distribución física internacional. Este tema de distribución, normalmente hay que definir, si yo voy a vender de Perú a un estado de Estados Unidos, tengo que definir, lo voy a vender puesto en mi local, puesto en el puerto, puesto sobre la bola del puerto, sobre el barco, puesto en la aduana del país de estilo, o en la misma empresa dentro de su local de almacén. En función a cómo haga la negociación y cómo haga el contrato, va a definirse diferentes costos. Este costo de transporte, alguien lo pagará, de repente este cliente, o perdón, este, o este. ¿De qué va a depender? Del famoso INCOTERP. Que son términos generalmente aceptados y conocidos en el comercio y regulados por la Organización Mundial de Comercio. Y por supuesto... Genera, una pregunta. Sí, señor. Con respecto a este término del INCOTERP, yo he visto que en la mayoría de veces se usa el FOB. ¿Eso es por algún criterio estándar o algo así? ¿O se puede utilizar cualquiera? Porque los datos que vi en lo que estamos viendo, inclusive en la clase pasada, se veía el FOB nada más. Muy bien, tu respuesta te voy a contestar. Pero quisiera primero precisar qué es el XWORK, para que se entienda. ¿Qué es el XWORK? ¿Qué es el FOB? ¿Qué es el SIP? Disculpen la ortografía, pero ¿qué podemos hacer? Estoy haciendo con el mouse. ¿Y qué es el DDP? Son alrededor de 8 o 9 INCOTERP, pero vamos a usar 4, por no poner más, ¿no? Para no complicarlo para comenzar. El XWORK es... Yo lo vendo en mi puerta de mi empresa y todo lo que tenga que ver de acá hasta acá, lo tiene que cubrir y responsabilizarse el comprador. Este es el comprador y este es el vendedor. Ese es el XWORK. Si yo lo vendo sobre el barco en el puerto origen, todo lo que ocurra después de ponerlo ahí, hasta acá, lo es responsabilidad del comprador. Esta parte es responsabilidad del vendedor. Si yo pongo SIP, que quiere decir que todos los costos hasta acá, hasta el puerto, ¿no es cierto?, los asume el vendedor. ¿Y qué asume el comprador? Solamente llevarlo del puerto acá. ¿Qué costos son? El transporte, el adonaje, el desadonaje y la documentación, en el caso del SIP. Y este I es INSUR, viene a ser de la traducción de seguro en inglés. Entonces, costo, seguro y flete. Entonces, ¿qué viene a ser el DDP? Es, yo, como vendedor, me encargo de todo, hasta que llegue a la puerta de la empresa. Todo el vendedor. El comprador no. Entonces, si está claramente definido el contrato del INCOTER, entonces, costos como estos de acá se definen. Pero si yo veo el mapa del mundo, ¿no es cierto? Si yo veo el mapa del mundo, ¿no? Voy a poner un mapa simplemente en este momento. Esta América del Norte, entonces se van a disculpar que esta es América del Centro y esta es América del Sur, ¿no? ¿Está bien? Aquí está Lima, Perú y aquí está el estado más rico, California, de Estados Unidos. Entonces, si yo quiero saber un producto como es la cereza para China, ¿no? Aquí está China. Yo, puesto en la aduana origen, es FOB. La cereza de Perú puesto en la aduana del Callao, es FOB. Entonces, todo lo demás ya lo cubre el comprador. Entonces, supongo, el chino quiero saber cuánto me costaría. Entonces, ¿cuál es tu valor FOB? Más, todo lo que yo tendría que traer por... ¿Cuál es tu valor FOB? Entonces, por eso, el FOB se usa como valor de referencia a nivel mundial. ¿No? Con ese criterio es que se toma. ¿Por qué? Porque me interesa en el puerto origen. Todo lo demás son gastos adicionales como consecuencia de dónde estoy. Estoy en China, en la India o Holanda, ¿no? ¿Está claro, joven? Sí, ingeniero. Perfecto. Profesor, en el caso de exportación, FOB es desde el destino, pero en el caso de importación... No, disculpe. la importación y la exportación es lo mismo. Es como una moneda. Cuando yo hablo de una moneda, ¿hablo de cara y sello o no? Sí. Cuando yo hablo de exportación, es alguien que está vendiendo y alguien que está comprando. O sea, el que está comprando está importando. El que está vendiendo está exportando. Pero es una acción de tipo moneda, ¿no? O sea, una moneda o tiene cara a un lado y tiene sello al otro. No está separado. Entonces, en el caso del ejemplo que estoy poniendo es Perú es exportador y Estados Unidos es importador. ¿Está claro? No, sí. Lo que pasa es que me confundí un poco porque usted dijo que el FOP es el puerto de origen, ¿no? De origen si eres exportador. Lo que pasa es que tuve una confusión porque en un curso de contabilidad me dijeron que el FOP era cuando llegaba al puerto. O sea, en la parte de importación que se aprecia el FOP es cuando está llegando. O sea, yo entendería eso como el puerto de destino. Pues ahí es mi confusión. Claro, pues te han engañado. O se pide que te devuelvan la plata del curso. Y no es que lo diga yo, lo vas a leer, lo vas a revisar, lo vamos a ver, ¿no? ¿Está claro? Gracias por hablar. Listo. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo, jóvenes? Primero, yo tengo que definir el mercado destino. Para definir el mercado destino tengo que ver cómo funciona el PDM. Y yo les he mostrado acá que hay varios artículos interesantes que es necesario que conozcan, ¿no? En el material, ¿no? Repositorio de PROM Perú. Es importante que conozcan este repositorio. Saquen su cuenta. Yo he sacado mi cuenta hace un rato. En el caso de con mi cuenta de de la 1 A ver si funciona acá. Si no, voy a tener que irme acá mejor. A ver. Realmente todas estas cosas ustedes las deben manejar por su conocimiento, jóvenes, porque no hay peor cosa que hay tanta información. Ahí está mi nombre y ponen pdm. 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 Entonces, tienes un montón de pdm. De todos los países del mundo. Quiero ver con Brasil, por ejemplo, porque me interesa, está cerca, etc. Entonces, tengo acá videos, tengo un documento, 15 páginas donde me dice cómo está el mercado. Entonces, yo estoy buscando un producto que exportar, no puedo exportar cualquier cosa, ¿no? Entonces, miro acá qué producto consume Brasil, qué Perú, qué le vende, porque el criterio es criterio conservador y lo que estoy aplicando es que haya experiencia exportadora. Yo no puedo exportar, por ejemplo, qué sé yo, zapatillas chinas o zapatillas tipo chinas, esas plantas galitas de tela. Puedo hacerlo, pero me voy a tener lo siguiente. Uno exporta, acuérdense que el criterio es donde haya experiencia exportadora, no exporta donde no hay experiencia exportadora. Eso es algo interesante, como que tú entras a una casa donde eres mal recibido, no pues, no, el mal recibido significa que no hay experiencia, que no vas a vender, no hay mucha mucha experiencia de ese conocimiento de tu producto en ese mercado de estilo. Entonces, acá tienen información, esta es la primera etapa que uno tiene que tener, buscar información, ¿no? ¿Cuáles son los productos que más compras, cómo compras, qué es lo que prioriza ese mercado, de qué características, por ejemplo, acá están los volúmenes exportados peruanos a Brasil, ¿no? Por ejemplo, miren, las aceitunas, y eso es una cantidad importante, las aceitunas, pero, ¿qué sucede? Si ustedes ven Chile, a Brasil, ¿cuánto le exporta aceitunas? Dobla esto. Pero Chile no tiene mucha producción de aceitunas. ¿Cómo hace Chile para exportar tanto a Brasil? Acá es lo que les digo, tiene experiencia, tiene contactos, tiene marca, entonces, ¿qué hacen los chilenos? Vienen a Tacna, vienen a Moquegua, se llevan todo, lo importan, le ponen su etiqueta y lo reexportan a Brasil. Entonces, el comercio no significa buscar mercado nada más, sino tener marca, tener relaciones con proveedores en el país origen y destino. El comercio, acuérdense que no se va a hacer por primera vez cuando ustedes se dedican al comercio, ya hace muchos años que el comercio existe, el problema es que tienes que aperturar mercados y para aperturar mercados no te metas en algo que no hay mucho movimiento, no, estoy hablando por experiencia. Entonces, eso es lo que tienes que mirar, ¿no? Y dónde sale todo esto de la información que te digo que está acá. Entonces, ese es por este lado, ahora veamos como acabamos de poner la aceituna, ¿ya? Supongamos quiero aceituna, entonces ya vemos que la aceituna sin congelar preparadas o conservadas, ¿no? Aceitunas preparadas. Entonces, me voy, ya más o menos quiero exportar ya a Brasil, quiero exportar aceitunas, tengo contactos del mercado nacional de aceitunas, supongamos elegido aceituna. Entonces, pongo así, partida arancelaria de aceituna. Tenemos delegado en el curso. Alguien me dice quién es el delegado. ¿Ah? Estoy hablando. Atauchi, me parece que se pide a profesor. ¿Está? Atauchi. ¿Por qué no habla pues socio? Sí, profesor. Ya, apunta. Perdón. Apunta, acuérdate que eres aliancista si no apuntas. ¿Por qué no habla? Ya. No, no. No. Entonces, vamos a ver la ficha técnica de la aceituna. ¿No? Entonces, tienes acá preparadas o conservadas sin congelar lo que era el mercado, ¿cuál es? ¿Qué es lo que pedía el mercado? ¿Se acuerda? Mercado sin congelar. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, esta es la partida. Toma nota, delegado, 2005, 7, 2005, 7 y 5 ceros. ¿Estamos? Delegado. Sí, profesor. Ya. Sí. Entonces, ahora, miren lo que voy a hacer, ¿ah? Yo no explico, sino haciendo. Yo no, no me gusta hablar mucho. Me voy a la SUNAT. SUNAT. Me voy ahora a lo que es aduanas. Y en aduanas, consulto en operatividad aduanera. ¿Está bien? Y entro a operatividad aduanera. Esto está en el video explicado. Pero acá se lo estoy explicando de nuevo. Descarga de información. ¿Está bien? Descarga de información. Voy a la segunda que dice resultado partida país. Aprieto ahí. 2000. Conviene hacerlo por año completo. 2020 porque 2021 recién estamos hablando. Exportaciones. Dicta, delegado. ¿Cuál es la partida? 2005, 7, 2005, 7, 3, 6, 6, 6, 6, 7, preparadas. ¿Está bien? En valor FOB es esto. La pregunta es, yo quiero saber si yo tengo interés de exportar aceitunas, ¿a qué países puedo exportar? Entonces, la pregunta es esta. Si ustedes suman el porcentaje en FOB, este porcentaje de FOB, si tú divides esto, entre esto te da 70. ¿Está bien? Entonces, este porcentaje suma 100%. Entonces, si tú ves un país, Brasil, Estados Unidos da 80. Ya con estos dos países, estos dos países son los que se llevan el 80% de la producción que exporta el país de aceitunas. ¿Está bien? ¿Y qué dice Pareto? Que si tú quieres analizar un movimiento, ¿cuáles son los relevantes? Los relevantes son estos, ¿no? Que pocos se llevan todos o casi todos, ¿no? Entonces, en este caso, para esta partida, dos nada más se llevan el 80%. Entonces, conviene exportar, por ejemplo, a Singapur a Costa Rica o a Bolivia, que está a un costado. No, pues. Esa es una primera pregunta. Acuérdense que quiero saber qué exportar. El PDM me ha dicho algo, ¿no? Entonces, ahora tengo que analizar más. La primera, ya estoy caliente, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿Brasil o Estados Unidos? ¿A cuál exporto? Entonces, la tarea para mañana, porque ustedes tienen que trabajar, ¿ah? Mañana me tienen que responder la siguiente pregunta. Entre Brasil y Estados Unidos, ¿cuál país me conviene exportar desde Perú? ¿Está bien? Yo lo voy a hacer, pero ustedes tienen que demostrarlo para traerlo mañana, ¿está bien? Entonces, la pregunta es, a ver, pregunto al delegado, delegado, ¿me escucha? Sí, profesor. Ya, a ver, delegado, le hago una pregunta para que me responda con sus criterios. Estamos viendo que el 70%, casi 71% de todo lo que sale del país se va a Brasil, ¿está bien? de aceituna, y el 11% de todo lo que sale del país se va a Estados Unidos. ¿Yo puedo a priori decir que mejor le vendo a Brasil que a Estados Unidos con solamente esta información? No. ¿Por qué? Solamente la información que estamos haciendo es la cantidad de exportación. No hay información tal vez de la demanda allá, ¿no? Así es, ni tampoco hay, acuérdese, criterio conservador y que haya experiencia exportadora. La experiencia exportadora es, ¿experiencia exportadora es del país origen o del país destino? Cuando digo experiencia exportadora. ¿A qué me refiero? ¿Al país origen o al país destino? ¿País destino? No, experiencia exportadora. ¿Quién exporta? Perú o Brasil? Perú está exportando. Así es. Brasil es importante. Importando. Por eso, si digo experiencia exportadora, quiere decir Perú. Yo tengo que saber antes de decirme cuántos exportan desde Perú a Brasil y cuántos exportan desde Perú a Estados Unidos. Escuchen, la experiencia exportadora. Por eso, yo hablo términos concretos. Yo no hablo, yo no soy aliancista. ¿Está bien? Entonces, la experiencia exportadora me va a decir lo siguiente. Pregunto al subdelegado. ¿Quién es el subdelegado? ¿Subdelegado? ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Qué es el subdelegado? Ah, a ver, subdelegado. A ver, vamos a ver si me has entendido. Supongamos que de Brasil es el 71% y de Estados Unidos importa el 11%. Pero, una sola empresa desde Perú, escúchame, una sola empresa, no sé por qué motivos, es el único que logra exportar hasta el 71% a Brasil. no hay otros exportadores, sino uno solo. En cambio, a Estados Unidos que solamente consume el 11% de todo lo que sale, que es el segundo, hay 10 empresas peruanas que exportan desde Perú a Estados Unidos. ¿Está bien? ¿Me has escuchado, subdelegado? Ya. Pregunto, ¿dónde hay más experiencia exportadora? ¿Hacia Estados Unidos o hacia Brasil? Estados Unidos, porque hay más exportadores. así es. Entonces, no basta, jóvenes, escuchen, identificar solamente el porcentaje del 80-20, que es importante, es un primer análisis, sino también hay que ver si hay un número importante de exportadores del país de su origen. Profesor, meta goles. Vamos a meter goles. Entonces, acá, volvemos y ya hemos hecho esto y volvemos acá y acá viene el segundo. ¿Está bien? Detallado por partida. Entonces, aprietan detallado por partida y se van a exportación. en exportación vamos a parecer que esto se ha movido. Ahí está. No sé por qué se ve medio feo. Bueno, ya. En la parte de arriba que no logro con el mouse subir. ¿Alguien sabe cómo puedo bajar esto? Tal vez disminuyendo el zoom ingeniero control y el circulito del mouse. A ver, gracias. Ahí está. Muy bien. Ya aprobaste. Ya pasa por caja por caja. Ya está. Entonces, vamos a bajar un poquito. Ahí está. ¿La partida cuál es? 2005, 7, 5, 0. 1, 2, 5, 5, 5, 5, ya está. Periodo 2000, 01, slash, 01, igual tienen que hacer ustedes, ¿ah? slash, 2020, y el 31 de diciembre 21 de diciembre del 2020. Todas las aduanas, puedes poner todas las aduanas, pero lo que normalmente sale es por Tacna, ¿no? y por Arequipa, la aduana de Arequipa y también por la del Callao, ¿no? Pero normalmente el sur es donde más se cultivan. Vas a ver que esto es relevante en la medida que tú sepas, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí todos, ¿está bien? Ahora, queremos saber de todos los países del mundo, no, solamente de los dos, ¿cuáles son los dos países? Delegado. Brasil y Estados Unidos, profesor. Entonces, buscamos Brasil, ahí tienes la opción en tu teclado Control Alt, entonces vas a apretar cuando aparezca Brasil, Control Alt, ¿dónde está Brasil? Aquí está, entonces aprieto acá, ¿no? Ya está, y me voy a Estados Unidos, que es, al final, United States, United States, aquí estás, y, ya está suelto, ya están los dos países, y mira lo que aparece cuando pongo consultar, ¿está bien? Consultar, aparece, un código, apunta esto, delegado, 00402227.com, ¿está bien? Acuérdense, ¿qué estoy haciendo? Buscar, por país, la experiencia exportadora, ¿está claro? Entonces, 00402227, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos pidiendo a la SUNAT que ingrese a su data hasta el día de ayer, que jale la información solicitada, y nos lo se presente en una especie de pizarra. ¿Dónde está la pizarra? Acá, miren al pie, ¿qué dice? ¿qué dice acá de legado? ¿lea? ¿resultados, profesor? Resultados. Apretas resultados, y lógicamente vamos a ponerlo más chico. Ya está. Entonces, pongo control F, y pongo, ¿cuál es el número? 00, habla 00402227. 40, ¿qué más? 2227. 2227. ¿Eso es todo? Delegado, siempre lo se ha dejado, Con, no, 00402227. Sí. ¿Alguien ha apuntado? 00402227. .com. 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 No, a ver, de nuevo, el número que me ha dictado el delegado, ¿está bien? Sí, profesor. Sí. 0040, aquí está. ¿Está bien? Está en anaranjado. ¿Estamos? Entonces, más o menos, como ya pasaron las 5 de la tarde, más o menos demora una hora, 40 minutos, más o menos, en ponerse esto en azul. ¿Está bien? Cuando se pone en azul, ya lo bajas y lo abres. Voy a poner un ejemplo, lógicamente, para este caso, pero para mañana, todos tienen que bajarse ese archivo. ¿Por qué ese archivo? Si no lo bajas, dura 48 horas. O sea, el día viernes, ya por más que entren, no va a aparecer. Sí, lo quitan. Entonces, vamos a ver uno que ya está en azul, para conocimiento de ustedes. Entonces, simplemente, vamos a esperar acá. Profesor, una consulta. Sí, señor. En mi trabajo, yo uso mucho lo que es el sistema, el Veritray. No sé, le he comenzado a usar mucho hoy en día, ¿no? No sé si usted tiene alguna referencia sobre esa página, si es buena, o es, porque también nos pide muchas partidas a la sendaria, todo eso, ¿no? mira, yo, yo, las que más uso son las de la SUNAT, y, hay, lógicamente, proveedores privados que desarrollan aplicaciones, que sacan información de, estas bases de, de la SUNAT, de 3DMAP, de, USITC, pero, ya son aplicaciones personalizadas, que, que a veces te ahorran, trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, una que ha desarrollado, es, CISEC, perdón, de, de, ADEX, ¿no? ADEX, hay otro que ha desarrollado, agencias navieras, ¿no? Entonces, son aplicaciones, utilizando, digamos, jaladores, o software, que, que compilan de diferentes fuentes originarias, de PROMPERU, de, CISEC, LATEX mismo, que te describí hace un rato, es una plataforma, de PROMPERU, que concilia toda la información, y, y lo pone con gráfico y todo, ¿no? Ah, LATEX se llama. LATE, LATEX. Ah, LATEX. Ya. En la siguiente, si no es, mañana será la próxima semana, vamos a, vamos a tener que usar el LATEX, pero ahorita todavía no. ¿Está bien? Bien. Entonces, miren, jóvenes, delegado, lo mismo que yo haga, tú vas a hacer, ¿ah? ¿Estamos de acuerdo, delegado? Delegado, ¿estás? Delegado está con sueño. profesor. Ya, responde, pues socio, mira, yo sé tu secreto, yo sé por qué tu enamorada te saca la vuelta. Ya. Entonces, ya. Entonces, mira, vamos a elegir este, ¿está bien? que se ha pedido el 12 de abril, el día de hoy, ayer, ¿está bien? Entonces, este de acá, el 318. Para que sepan cómo se apertura, se abre, se, se, hay algunos lo deben saber, pero no, no tiene, no está de más. Yo no sé si esto es, de qué año, de qué partida arancelaria, si es importación, exportación, no sé, estoy agarrando uno de ellos, por agarrar. ¿está bien? Entonces, aprieto, y está, sepiado acá. Abro, y al abrir, por favor, lo que hacen es, extraer, ¿está bien? Son dos archivos, el DBF, ¿está bien? El DBF, lo extraigo, y normalmente lo pongo en el escritorio, que es fácil, ubicar, ¿está bien? Ya está, extraído. Entonces, ya está. Entonces, me voy a mi Excel, y en el Excel, tengo, la opción de poner, abrir, y me voy, examinar, me voy al escritorio, y pongo acá, todos, todos los archivos, y en todos los archivos, aparece este, que dice el DBF, ¿está bien? Abrir, y aquí, vamos a ver si, miren, este es de Brasil, maquillaje de labios, es, me parece que están trayendo, importaciones, no, sí, de, de, es, una empresa, que es de, de dónde, ah, lo está trayendo por avión, bueno, está pedido de varios, marítima, no, marítima por Brasil, es un importador de cosméticos, parece, maquillaje de labios, es interesante el maquillaje de labios, porque ocupa muy poco volumen, y tiene mucha demanda, ¿no? A la mujer le gusta gastar un montón en su, en estos temas, ¿no? Y mucho favorece también las imitaciones, ¿no? Le ponen un buen envase, y hacen, es interesante, entonces, ¿para qué sirve? Voy a poner este caso, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana? Vamos a continuar esto, es, yo acuérdese, ¿cuál es lo que quiero saber? La experiencia exportadora, entonces, entran a lo siguiente, como es un montón de información, como vean, es un montón de información, y eso no es nada, porque vamos a ver mucho más, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es, entrar acá, insertar, pones tabla dinámica, y pones aceptar que eres crema, entonces, acá pones, eh, país, descripción del país, pone FOC, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué país se está importando? Porque esto parece ser una importación, y, eh, descripción, ¿no? Preparaciones, para maquillaje de labios, puertos de embarque, puertos de embarque, ¿qué quiere decir? ¿de dónde viene? y se embarcó, como país de origen, desde Brasil, ¿no? desde China, ¿no? ha traído diferentes países, al Perú, ¿no? no es una exportación, entonces, no es una exportación, pero si lo vemos, ¿quién importa? mañana, vamos a ver, todos deben traer el archivo, ¿está bien? bien, entonces, vamos a ver otro, ¿ya? porque parece que no me ligó, no tuve suerte, este de acá, ¿ya? este de 318 delegado, ahora vamos a agarrar el que está arriba, de repente nos liga, a ver, porque como no sabemos, vamos a que, ¿ya? ya está, buscar una exportación, entonces, DBF, lo extraigo, este es el número, 88350, lo pongo en escritorio, ¿está bien? ya está, me voy al Excel, y de ahí, abro el archivo, abrí, me voy a examinar, me voy a escritorio, pongo todos los archivos, y ya está, 88350, ¿está bien? abrí, abrí, entonces, este, la postal, este está teniendo maquillaje también, lo trae de Ecuador, es igual, es importador, ese pata debe ser mayorista, bueno, ¿no? trae de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, ¿no? para vender al mercado, interesante, pero el problema para vender maquillaje, es que tiene que tornar una red de, de distribución, de distribución, ¿no? interesante, con catálogo, de repente, no he tenido suerte, y el segundo intento, una tercera, la tercera va a la vencida, a ver, este que es, a ver, toma nota, delegado, 00388333, ¿está bien? delegado, ¿estás? delegado, sí, profesor, 00388333, ah, igual, ya está, vamos a ver, hasta encontrar un, un exportador, dbf, exportador, voy a escritorio, abro ahí, cierro, voy al Excel, voy acá, y, abrir, voy a examinar, y me voy a escritorio, este de acá, 388333, abrir, y acá, y, 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 ahí está, este es exportación, bien, entonces, acá sí, podemos aplicar, ¿no? Entonces, voy acá, eh, me voy a lo que es insertar, tabla dinámica, aceptar que soy crema, y acá pongo, eh, eh, descripción, pongo, por ejemplo, país, descripción del país, ¿no? eh, el valor fob, y demás, y pongo proveedores, ¿no? ahí está, entonces, por ejemplo, yo traigo, quiero, este es, ¿qué producto es? Aceite, ese era en general, no, aceite, qué raro, es un aceite, descripción, a ver, a ver, ¿qué me dice? ¿esto es una exportación o importación? a ver, el señor, la señorita, nunca han hablado las mujeres el día de hoy, a ver, Caterin Rocío Hualpa, señorita Caterin, sí, sí, profesor, a ver, ¿es una importación o exportación? Usted está buscando exportación, claro, yo no le estoy preguntando lo que yo estoy buscando, yo le estoy preguntando a usted, lo que está mirando acá, ¿es una importación o exportación? Exportación, me parece que es una exportación también, cilantro, me parece, pero no estoy seguro, puerto de embarque, ahí está, puerto de embarque, puerto de embarque, puerto de embarque, ah no, esta es importación, porque puerto de embarque dice, Estados Unidos, US, ¿no? y el estado de, ¿no? este viene de España, ES de España, China, este es de un puerto de China, este de Argentina, Aérea, esto es importación, porque viene de embarque, ¿desde dónde sale, no? puerto de embarque, y aquí está el detalle, San Antonio, ¿no? España viene de Barcelona, ¿no? viene de, Estados Unidos, viene de Troy, ¿no? esto, o sea, no, no me digo, son tres cosas que he hecho, pero tres importaciones, ¿no? acá inclusive está, la importación, bien, para mañana vamos a hacerlo, ¿está bien? a ver, vamos a ver, si ya tenemos, eh, el dato, todavía no hay, no, sigue en color naranja, bien, vamos a dejar de compartir, para precisar lo que hemos hecho, primero, ¿qué hemos hecho? hemos visto en Jamboard, qué importante es tener claro, la partida ancillaria, tener claro la ficha técnica, es importante que conozcan el material del Live Vinders, porque Live Vinders tiene bastante información, tienen que sacar cuenta en PROM Perú, para el PDM, para el aula virtual de PROM Perú, sacan su cuenta, miren información que el Estado, haga Estado para que ustedes aprendan, lo que es la información del comercio exterior, no dejen de ustedes aprovechar estas oportunidades, realmente, son medios que a ustedes les va a servir, ¿no? Bien, ¿qué más hemos visto? Es importante, determinar, qué productos son, los más interesantes en cualquier país, que queramos elegir, entonces, PROM Perú nos da los famosos PDMs, Plan de Desarrollo de Mercados, revisen, a ver, ingeniero, disculpe, sí señor, tengo una consulta ingeniero, a ver, habla, rapidito, usted decía que para exportar, se necesita el pareto del FOB, y lo segundo era la experiencia exportadora, del país exportador, ¿no? Con lo segundo ingeniero, decía que mientras más empresas se están exportando, hacia ese lugar, hacia ese país, es mejor, ¿no? Pero yo creo que, no sé, de mi experiencia, creo que sería lo inverso, o sea, mientras más personas, más competencia tengo, creo que sería, sería peor, ¿no? Yo buscaría un mercado donde tenga menos competencia. Yo respeto tu opinión, pero no es así, y la razón es que, ¿dónde hay mayor mercado? ¿En Gamarra? ¿O en una zona alejada, que hay dos o tres confeccionistas? ¿Dónde hay mayor venta? ¿Dónde hay mayor posibilidad, de que el cliente venga, donde haya mayor movimiento? ¿En Gamarra o una zona periférica de Lima? En Gamarra. Esa es la respuesta que te estoy dando. En Gamarra y experiencia exportadora. No sé si con eso te demuestro. Sí, ingeniero, más claro. Ya, gracias. Entonces, voy a, por favor, tomen nota, porque para mañana tienen que hacer lo siguiente. Ancay y Inga, Sí, ingeniero. China. Ancay y Guarramos, Brasil. Atauchi, Corea del Sur. Cajas, Coronado, Colombia. Carrión Rojas. Argentina. Sí. Casimiro, Casimiro. Mira mucho, Casimiro. Chile. Cansaya, Tarco, Bolivia. Chunga, Guamaní. Colombia. Ya dije Colombia, sería México. Córdoba, Mantari. Costa Rica. Cruz García. Cruz García. Estados Unidos. Cusquizivan, Hualpa. Canadá. Gómez Laura, Francia. Francia. Aro Romaní, Italia. Hidalgo Gutiérrez, Grecia. Hualpa Zupo. Holanda. Maldonado Ailas. Rusia. Mancía Valderrama. España. Martínez. Comeza. Tilde. No está bien escrito. Comezaña. Comezaña, profesor. Comezaña. Martínez Comezaña. Portugal. Martínez Díaz. Gran Bretaña. Medina Rodríguez. Hong Kong. Mesa Quevedo. Irlanda Moreno, Guadamur vamos a repetir ya Brasil Navarro, Tantalian Uruguay Ochante Campos, Paraguay Ordoñez Gómez Yasauri Carolín Nicaragua Palacios Taco Argentina Portillo Orellana Francia Quispe García Portugal Ramos Juro Italia Rivadeneira Vergara Polonia Romero Alanía Corea del Sur Rosales Chujandama México Rosales Zapayle Estados Unidos Taza Aquino Canadá Trujillo Trujillo Caillagua Rusia Y Valverde Ortega Chile Bien ¿Qué tienen que hacer? Escúcheme por favor Les he asignado un país Ubicar Un PDM O información relevante Para saber ¿Qué productos Le podemos exportar Desde Perú Al país Que les ha tocado ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Voy a repetir Profesor ¿Cómo no? Se les ha asignado Un tema Por favor Delegado Apunte en el chat Lo que voy a indicar Ya Tarea Del país Que se le asignó Identificar Un PDM Y o Información relevante De principales Productos Que se les puede vender Desde Perú A ese país Destino ¿Estamos? Públicalo Por favor Delegado Sí, profesor Sí, profesor Disculpe No me ha dado No me ha dado País Pero tú no estás En la lista Pues Sí Claro Yo Impreso La Lista que tengo Precúpate Porque Ya contigo Serían 37 ¿Tú te has inscrito? Claro Claro que sí Acá no No figuras A ver Averigua Porque no vaya a ser De que No figuras Sí 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 Bueno Si figuras Te tocaría Pues Ecuador ¿Está bien? Ya Tu apellido Es De la Sota De la Sota ¿No? Tu apellido Es de la Sota ¿Sí? ¿No? Sí Ya De la Sota Qué bien Trata de Averiguar Porque Realmente No Eso no depende De mí Que estés En la lista Ok Ok Bien Eso sería Todo por hoy Día Jóvenes Tienen Que preocuparse De leer El material Yo les he dado Varios enlaces Inscríbanse En los cursos Inscríbanse En el aula De PromPerú Vayan viendo El material Por favor Como verán No es cuestión Que yo explique Nada más Porque tienen que entender He utilizado SuNAD He utilizado El Excel He utilizado Tabla dinámica En este caso He hecho tres esfuerzos Y no he encontrado Un importador Perdón Un exportador Mañana veremos Con Con el código Que nos El delegado Ha guardado Para entrar A A buscar Está claro Alguna pregunta Vuelvo a repetir Alguna pregunta Ingeniero Disculpe Con respecto A lo que dijo Buscar información Relevante Para importar Los principales Productos Por ejemplo Yo buscaría Experiencia importadora Exportar Yo lo que quiero saber Lo que quiero saber Supongamos que sea Corea del Sur Yo no me interesa Saber lo que puede Exportar Corea del Sur Lo que me interesa Saber es Qué productos Importa Y cuáles son Los Productos Relevantes Que importa Y cuáles de ellos Puede venderse Desde Perú ¿No? Te das cuenta Claro Igual Tendría que Basarme en el juicio De experiencia exportadora En ingeniero Buscar cuántos países Están exportando Bueno Cuántas empresas Vamos a ver Después Primero Ah Ok No te me adelantes Perfecto Ingeniero Gracias Listo ¿Alguna otra pregunta Jóvenes? Profesor Debemos publicar En el blog Esta información Todavía no Todavía no No Más adelante Ya veremos Qué vamos a hacer Pero ahorita Primero tienen que Informarse Con ese Con ese país Que les ha tocado ¿Está bien? Analicen Vean Busquen En internet Busquen Información De From Perú Si Se Sunar Hay un montón De formas Que están En el Live Inter ¿Está bien? Estamos de acuerdo Todos han firmado Su asistencia Bien Delegado ¿Alguna pregunta? No No Listo No 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 Bien Si no hay preguntas Ha sido un gusto Tenerlos Y Por favor Venga Más temprano Organícense Nuestro delegado Ya aperturó Una cuenta En El grupo De Telegram Ahí tenemos Información También que vamos a poner Estoy poniendo Información Que les puede Interesar Hay un congreso De ingeniería Industrial Muy interesante Barato Yo ya me inscribí 25 soles Un regalo Dos días Está en el Si o no Delegado ¿Está en el Telegram o no? Si Ya ves Solo que algunos Creo que se han Recientemente Se han Unido al grupo Claro Voy a volver a Cualquier cosita Coordinen Con la máxima Autoridad El delegado Bien jóvenes Ha sido un gusto Tenerlos Y ya nos vemos El día de mañana A las Cuatro Ok profesor Gracias Hasta mañana Ingeniero Muchas gracias Hasta mañana Hasta luego Gracias a ustedes Que tengan una bonita noche Gracias Cuídense